Hola que tal, nosotros somos Los Cuates de Sinaloa Salud para Zuleida Durán y también para la familia Cortés y para toda la familia Durán y para todos los invitados también que están esta noche por aquí que vinieron a festejar junto con Zuleida y todos los amigos y todos los familiares Aquí estamos y nosotros somos Los Cuates de Sinaloa Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Betoza Aquí está la festejada, mira Está disfrutando lo que ya está, ya no? ¿Uno para el montador? Sí Estos son gallos sinaluenses Dicen a rifas Donde sea Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa Desde el rancho de la vainilla Sinaloa México México Hola, 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 señores Mariamundo En la batería Adrián Domínguez En el acordeón Jesús Berrelleza En el bajo Y segunda voz El Dano Berrelleza Bajo sexto Y otro Y otra de los cuates Gabriel El cuate Berrelleza Bueno que tal Y otra de los cuates Los cuates Los cuates Los cuates Los cuates Los cuates Bueno 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 Vamos a ver Con la habitación Aquí vemos Con la habitación Con la habitación Con la habitación Con la habitación Gracias Con la habitación Con la habitación Con la habitación